Desde este 27 de julio, el agua del canal en el Chapotal, que causó controversia por su conexión con el río Pilón, será trasladada a la zona metropolitana para dar un respiro a la peor crisis hídrica en el estado. En un convenio firmado entre agricultores de Montemorelos y el gobierno del estado, se estableció que agua y drenaje podría disponer de unos mil litros por segundo de este canal entre el 27 y el 31 de julio y del 27 al 31 de agosto. Tan solo el 19 de julio, habitantes del sector protestaron en contra de la extracción de agua al argumentar una afectación al río Pilón, ubicado muy cerca de la zona. Sin embargo, el estado ya alista a iniciar la extracción con un sistema que consta de dos minifold con tres válvulas de carrete, con su respectiva bomba para llevar agua del canal hacia la tubería. Este ducto de unos 400 metros de largo trasladará el líquido hacia el acueducto de Cerro Prieto, donde se realizaron perforaciones tipo tapping. En total, solo 10 días podrán ser aprovechados por la paraestatal para inyectar agua al acueducto de la presa Cerro Prieto, y aunque agua y drenaje previo extender la cantidad de días, parece que el apoyo solo será momentáneo. Una fuente allegada a la negociación entre los derechohabientes del canal del Chapotal y autoridades estatales aseguró que los citricultores amagan con negar que agua y drenaje aproveche el agua más días de lo establecido. Reprocharon que el Estado no ha cumplido con los acuerdos establecidos en el convenio y contaban con la perforación de 15 pozos profundos en Montemorelos y la protección del río Pilón mediante una herramienta jurídica. Además de una pérdida estimada de entre un 20 y 30% en la producción de naranjas, la fuente dijo que los citricultores también lamentan que las colonias de Montemorelos permanezcan sin servicio de agua potable y que el decreto que protegía al río Pilón haya sido cancelado. Aun así, el convenio pondrá en marcha la primera extracción de un río del sur del Estado para abastecer a la ciudad en medio de una crisis de aguas sin precedentes.